Víctor, ¿en qué consiste tu reto? Linda, vas a hacer una canción. Víctor, tú vas a hacer que las personas entiendan la canción si no la escucharan. ¡Acompáñense en esto que dice! ¡Tres, dos, uno, intro! ¿Quieres? Instrumental. 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 Tenía ganas de decirle tantas cosas. Quise darle cachetadas mientras hacía otras cosas. Ella miró mi camisa, me desgarró el pantalón, luego yo vi su sonrisa. Y mi corazón se estremeció. Oh, se estremeció. Se estremeció más duro, se estremeció muy fuerte. Se estremeció más duro, se estremeció muy fuerte. Dejó de estremecerse. Se calmó, ya no podía moverse, se murió. De pronto el cuerpo cayó en el suelo. El alma soltó este cuerpo y ahora viajo por el cielo. Soy una nube, me vuelvo lluvia. Soy aguacero y soy salpicadura de los charcos. Los charcos. Soy una nube, vuelo en el cielo. Soy aguacero y voy despacio. Llegó a la tierra, huevos, semillas. Hago que nazca y soy la vida. ¡Víctor Barasona! ¡Qué linda habitante!